Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Sturin y bienvenidos a nuestro videoblog Ángel Metropolitano. Hoy os quiero hablar de Stalin, no tanto del hombre, sino de lo que significa la imagen de Stalin para la élite mundial en este mundo de post-crisis. Es un tema, bueno, interesantísimo y desafortunadamente en el occidente, donde la parte teórica de la política dejó de existir hace muchísimas décadas. El tema de Stalin básicamente se reduce a la banalidad del dictador, asesino, al terror stalinista, etc. Estamos en la era de la corrección o correcteza política, de hecho el mundo entero está enfermo de esta infección, porque esta correcteza política es un infamismo de cualquier ideología burguesa, que sea de izquierda, que sea de derecha, como de tareas, oscurecer significados y también ocultar verdades desfavorables para el estrato gobernante. Reemplazar el lenguaje político no burgués, que sea marxismo, semi-marxismo y liberación nacional, por un lenguaje burgués, o sea, liberal. Ha sido la tarea central de esta época del capitalismo victorioso. Y una de las tareas principales de esta burguesía actual es erosionar el plan de estudios de la historia escolar con el fin de la eliminación, bueno, de todos los temas relacionados con la patria, ideología nacional, la liberación nacional y obviamente también la lucha de clases. Demasiado peligroso para la burguesía y la abundancia de propaganda anti-soviética en películas, por ejemplo, sobre la guerra, es un claro ejemplo de estas tendencias. La burguesía teme como una plaga cualquier conspiración patriótica, viendo con razón en ella la base de la consolidación anti-burguesa, porque esta élite es cosmopolita por derecho y compradora, o mejor dicho, traidora por naturaleza. Uno de los eufemismos de la burguesía es el término globalismo o globalización. Además, hablan de globalización la multipolaridad, la cooperación, en la misma frase como se significara lo mismo. La globalización en el mundo moderno es su americanización y nada más que eso. La globalización como americanización total de todas las esferas de la existencia humana, desde la vida cotidiana hasta la política, bueno, es un medio de expansión cultural de Estados Unidos, proporcionándoles hegemonía espiritual, bueno, con perspectiva de monopolio. El mundo global es un mundo panamericano no multipolar, como intentan vincularnos algunos propagandistas disfrazados de expertos. Y la multipolaridad tampoco es globalización y la cooperación tampoco es globalización. La globalización es el poder mundial del capital financiero estadounidense y todo lo que está más allá de eso, bueno, es maligno obviamente para ellos. Este poder global de la clase dominante estadounidense se ve facilitado por las tecnologías digitales, cuyo dominio, o sea, para garantizar las transferencias del capital y también la manipulación de las masas, requiere la americanización espiritual de la comunidad política experta, o sea, programadores de políticos. Por ejemplo, Zbigniew Brzezinski también señaló que los políticos de todo el mundo imitan el comportamiento de los presidentes estadounidenses. Incluso en el Japón distintivo, esta tendencia se ha vuelto dominante. Ponemos a la de la India, Corea del Sur, China, también cayeron bajo esta influencia. Y sin embargo, a medida que las contradicciones burguesas maduran a escala global, la burguesía nacional en Rusia, consciente del peligro, se ve obligada a comenzar, bueno, hasta cierto punto a reconstruir su propia dialéctica. Y en el marco de esta lucha por la supervivencia, suya propia, la burguesía rusa, se vuelve hacia la búsqueda de un mito patriótico, siempre y cuando este mito representa esta ideología burguesa, compradora, traidora, pro-occidental. En tales patrones, todos los paradigmas semánticos socialistas, o sea, de clase, se quedan relegados a un segundo plano y sobresalen los paradigmas nacionales y también corporativistas. Y es por eso que cualquier ideología del capitalismo de Estado potencialmente derriba hacia el fascismo y supervisa la prevención de tal transformación. Y todo esto hace del patriotismo burgués. Un paliativo lo reduce inevitablemente al liberalismo y la manipulación populista de la multitud. O sea, no hay una base dialógica en su base sistémica filosófica, por lo tanto, el ala intelectual sigue siendo criptoliberal o criptomarxista. Y hoy en día los constantes intentos de estas élites burguesas en Rusia de usar la imagen, por ejemplo, de Alexander Nevsky, que nació hace 800 años, en 1220, y es considerado una de las figuras más emblemáticas en la historia de Rusia. Y entonces la pregunta, ¿para qué necesita la burguesía rusa la imagen de Nevsky, que vivió hace 800 años? Bueno, para eliminar la creciente popularidad de Stalin, de Félix Dzerzhinsky, el fundador de la policía secreta rusa. No solo son un signo de pánico entre esta élite compradora, traidora, pro-occidental, sino también un signo de la ineficacia de tales paliativas como herramientas de dominación ideológica. Y sus partidarios reconocen la vulnerabilidad del concepto moderno del capitalismo, del Estado, equilibrio entre socialismo, liberalismo y fascismo, creado dentro de estas primeras y profundas capas de lenguaje político-liberal. Otra figura que la clase compradora, traidora, pro-occidental, han intentado usar como sea a su favor para diluir la influencia de Stalin, es de Piotr Stolipin, un político uniformista ruso, primer ministro, ministro del interior del Sárnico II de Rusia. Stolipin de ninguna manera llega a ser un símbolo espiritual con todos los intentos de promover esta imagen con relaciones públicas de masa. Ni siquiera se le puede llamar conservadurismo, ya que no es una época pasada la que se conserva, sino una era pasada. Es decir, es absurdo, incluso en el marco del lenguaje político de los conservadores, una regresión, o sea, la idea liberal de progreso está incrustada ahí en la base. Y aquí el concepto del globalismo viene al rescate sin su decodificación cultural de esta clase nacional. Y sin embargo, la lógica de la lucha contra el globalismo se basa constantemente en su estatus centrado en Estados Unidos. Si los Estados Unidos desaparecen como una entidad o se rompen como un Estado-nación, entonces el globalismo está muerto, colapsará. Y todos los imperios lucharon por una dominación ilimitada, pero el globalismo surgió precisamente como una forma de dominación mundial estadounidense y ninguna versión de Karl Schwab o de Foro Económico Mundial y sus cómplices cancelará esto. Y todo se hace precisamente en interés del capital estadounidense, por muy transnacional que este capital sea. Y la americanidad, en este caso, no es una jurisdicción, sino una forma de pensar. O sea, el globalismo es precisamente un producto estadounidense defendido por el poder estadounidense, imbuido por el contenido estadounidense y que sirve a los propósitos, sobre todo, estadounidenses. Y cualquiera que se oponga al globalismo no se opone a China, ni a la Unión Europea, ni a Rusia, ni a Estados Unidos. Y este es el hecho metafísico, que es absolutamente imposible de discutir. Y la solución del problema de la lucha contra el globalismo estadounidense lleva, inevitablemente, a algunos intelectuales, tanto dentro como fuera de este clásico dominante, a justificar el estalinismo y a adoptar sus conceptos simplemente en virtud de la singularidad de esta experiencia. O sea, el estalinismo es marxismo en forma, pero anti-americanismo en el contenido. Y cualquier lucha contra el americanismo resuelve los problemas que Stalin se vio obligado a resolver y, bueno, de hecho, lo resolvió con éxito. En primer lugar, es un problema de fortalecer la soberanía del país y luchar contra la quinta columna en un duro conflicto con este Occidente unido. En estado de guerra, es mortalmente peligroso dejar esta quinta columna traidora pro-Occidente en la retaguardia. Ese es el problema de proteger la cultura y la economía nacional, no de los mercados extranjeros, ojo, sino de las influencias destructivas del Occidente colectivo. Ese es el problema de formar una clase dominante sobre la base de confianza en el apoyo de las masas y cortar, además, digamos, mínima influencia externa. Ese es el problema de sentar las bases de tal manejabilidad de la economía en la que resulta de, bueno, un fuerte salto cuantitativo y, lo más importante, cualitativo, que permitiría construir un ejército poderoso y también servicios de espionaje poderosos. El régimen político anticrisis de Stalin se distinguió por su, bueno, sencillez por un lado y eficiencia por el otro. Funcionó donde no funcionaba de otros sistemas. Sí, las élites chillaron, pero toleraban porque Stalin las salvó objetivamente. Las élites actuales, ya que llegan a comprender el peligro de la mayor americanización de Rusia, simpatizan con Stalin. Pero aún no se han decidido por su rehabilitación, que aquí el tema de represión en la época stalinista sigue siendo peligrosa para ellos. Entonces, ojo, no estoy hablando de las represiones de Stalin. La élite gobernante hoy en día tiene demasiado picados, incluso una leve represión contra ellos. Los ladrones, los traidores, los vendepatrias es aterradora con la posibilidad de expandir su embudo. Y mientras las élites dudan, las masas expresan su simpatía por Stalin de todas las formas posibles. Entonces, fíjense, 147 ciudades rusas han vuelto a colocar una estatua de Stalin en sus plazas centrales. Y cuanto más anti-americanismo hay en Rusia, más popular es Stalin. Y las élites rusas se vieron literalmente atrapadas en las garras entre Estados Unidos y Stalin. No entre Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y Stalin. Y cuanto más fuerte es la prisión de Estados Unidos, mayor es la gravitación de la población rusa y parte de esta élite no hacia Stalin, sino hacia Stalin. Y el enfrentamiento entre Stalin y Stalin es contraproducente y que Stalin, bueno, es un perdedor que provocó la revolución y también la desintegración de Rusia. Stalin es un héroe, es un ganador que estranguló esta revolución pro-occidental del febrero del año 1917 y dirigió esta energía de la revolución hacia la consagración de esta patria soviética y no a su destrucción. Ninguna de las artes de la cultura de masas burguesas y la propaganda de agitación popular pueden superar esto. Stalin destruyó carácter sagrado de Estado y Stalin lo creyó. El mito de Stalin está condenado a esta eterna derrota del mito stalinista. Es un Stalin donde encontramos fórmulas cada vez más precisas y actualizadas que, bueno, muestran la esencia de nuestros problemas actuales. Puede que las masas profanas no lo sepan, pero los intelectuales lo saben, lo difunden, lo piensan y pueden eludir a esta comprensión. O sea, el régimen liberal se está derrumbando de la misma manera que se derrumbó el régimen comunista desde la periferia hacia el centro de sus significados. Y esta evolución del núcleo ya ha comenzado este proceso es absolutamente irreversible. Y cuanto más ineficaces sean los métodos del capitalismo del Estado, mayor será la pasión por Stalin en el sentido amplio de la palabra, hombre, no en el sentido de antioxydentalismo y de prisión hasta la quinta columna. Stalin es un proyecto, no solo del globalismo antiamericano, sino del globalismo soviético y en el centro del cual está Rusia. Y rechazar estas ideas ahora y buscar la salvación de Stalin, como la muerte para la élite rusa y avanzar por el camino de Stalin, conduce, bueno, inevitablemente a esos problemas que Stalin no logró resolver al tiempo antes de su muerte y con los que tropizó, repito, antes de que le mataron en 1953. Se trata de qué? De la reforma, sobre todo de la sociedad, la economía, en el sentido de alejarse del modelo de movilización, en la búsqueda de fuentes internos del desarrollo tecnológico sobre una base soberana. De hecho, esto no es solo de actualidad, es la esencia de la búsqueda de las élites nacionales rusas y no solo rusas hoy en día. Y para terminar luchando contra el globalismo estadounidense, Stalin se convierte, bueno, en el estandarte de esta lucha. Cuanto más se resiste la élite a eso, más indifensa parece. Y la experiencia estalinista está en demanda, es única, y llegará a su momento muy pronto. No copiarán los detalles, sino los principios. Y para esto, ni siquiera hace falta mencionar necesariamente el nombre de Josef Vissarinovich Stalin. Basta con resolver los mismos problemas. China, por ejemplo, sigue ahora este camino. Al crear un bloque político con China contra Estados Unidos, estamos resucitando la visión del mundo de Stalin. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano, soy Daniel Stuhlin. Hasta la semana próxima. Adiós. 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 Adiós.